¿Qué tal amigos y amigas? Los saludo a Miceal Rodríguez aquí en este aislamiento, pero creo que es muy importante y creo que hay que poner mucha atención a las medidas de seguridad, lavarnos muy bien las manos, estar aislados, no estar saliendo tanto pues a la calle, solamente a lo necesario. También tener cuidado de no tocarnos la nariz, la boca, los ojos mucho tiempo, hacerlo de preferencia después de lavarnos las manos o mejor no hacerlo. Yo estoy por ahorita aquí en la Ciénaga de Ceniceros, cerca de Parral Chihuahua, estoy con mi familia, estamos aislados y pues estamos pasando este tiempo muy bien, esperando que pase rápido, queriendo volver ya de nuevo a la vida normal, volver a entrenar, volver a boxear. También se cancelaron por ahorita todos los combates, entonces pues seguimos aquí preparándonos como puedo dentro de la casa, sobre todo aislados, espero estén aislados y pues hay algunos ejercicios, lagartijas, advenales, como siempre hay que mantenernos en forma, pero eso sí aislados, hay que poner mucha atención y vamos a salir de esta. Venga México.